Este operativo de la Policía Nacional del Perú, aquí también, la salida. Capitán Gianfranco Huerta, Capitán, el operativo de hoy día, ¿qué se debe este operativo? El detalle del operativo es que ya varias quejas tengo, vienen, llaman a la comisaría, vienen personalmente, las mismas autoridades vienen, recurren a mí, acá hay mucho desorden. Las empresas acá de los micros no respetan acá el tránsito para la persona, para los peatones, hacen lo que quieren acá. Entonces a partir de hoy día, el operativo va a ser diario, todos los días, mañana, tarde y noche, que tienen que tener con sus documentos al día. Si hay paraderos, deben tener con sus permisos, o en este caso estoy constatando que están revalidando, tienen su recibo de revalidación, han pagado. Y los que no tienen, todo es papeleta. ¿Cuándo viene el problema? Cuando los vehículos que no tienen documentos o su tarjeta de circulación, cuando hay accidentes o cuando los pasajeros fallecen, ahí nos echamos la culpa, no hay control. Entonces, el trabajo va a ser permanente con todos los vehículos que tengan con documentos al día, sea auto, moto, mototaxi, todos deben tener documentos al día. Este día de ayer coordiné con la municipalidad, que van a venir ahora en la tarde, van a venir en la tarde, pero mientras tanto yo estoy viviendo con mi 100% de todo el personal policial administrativo, todos, para hacer operativo. Todos los días va a ser esto, señores, constante. ¿Todos los paraderos que no estén con sus documentos al día? ¿Quién va a tener ningún documento en cuanto a la formalización? ¿Se le va a aplicar propiedades así? Usted, cuando les invito a la comisaría, todos los vehículos que estén con falta, se le van a poner las papeletas, y si no tienen licencia, se ponen a disposición al depósito. Esa es parte ya que ustedes van a corroborar con todos los vehículos que se ponen a disposición. ¿Cuántos operativos van a ser diarios? Los operativos van a ser diarios, y más adelante van a ser inopinados. Ahora, el capitán, en esta pugna, porque hay una baja de pasajes, y se enfrasca, no una pelea, sino una pugna por los pasajeros, en cualquier momento puede haber algunos... Justo el día de ayer, nos han llamado diciendo que se jalan por los pasajeros, se jalan. Entonces, esto es hecho a raíz de que la gente mismo estén llamando a la comisaría. Justo hubo un accidente también por Chiclín, por pelea de pasajeros. Entonces, no sé, si no controlamos esto, no voy a esperar que alguien fallezca, sea atropellado, no sé. Entonces, tengo que tomar mis medidas también. ¿Para cualquier suboficial está en la facultad de pedirle los documentos ahora con esta ley? Miren, acá de repente la gente se ha malacostumbrado, piensa que tránsito, solo tránsito puede pedir documentos. Nosotros vestimos el uniforme, nosotros podemos identificar a las personas, intervenir en los vehículos. No necesariamente que sea tránsito. Yo todos los días voy ahí con mi personal y vamos a pedir documentos. ¿Se agradece también de que tendrían que tener un permiso para que haga un operativo? Miren, el permiso del comando es todos los días. Por eso, a la cabeza tengo que estar el comisario. Por eso, yo, a la cabeza con mi personal, voy a estar acá presentes. Yo no voy a designar a uno. Yo, a la cabeza, voy a estar. La responsabilidad que yo tenga, yo voy a asumir. ¿La comisaría rural cuenta con algún personal de tránsito? Nosotros tenemos un área de tránsito. Tenemos un efectivo policial que tiene Cantra, que él puede imponer las papeletas. Entonces, en todo momento, yo con él, ese efectivo, voy a salir a imponer todas las papeletas que requiera, de acuerdo, si están en falta. En este caso, la tarjeta de circulación dice que ASCOPE todavía es lo que no le da. Entonces, ¿usted podría acelerar estos trámites? Justo con lo del paradero, me han dado ese conocimiento, me han enseñado su voucher de pago de revalidación. Entonces, voy a coordinar con la gerencia para ver qué manera, qué tiempo le van a facilitar. Porque, como le digo, hasta el momento están solamente con una boleta, con un voucher, ¿no? Que le están trabajando. Sí, por eso mi reacción, de repente, al momento de salir así, es porque ya cotidiano, todos los días, desde la semana pasada, que hay problemas de paradero, que los carros no respetan los peatones, se meten, agarran otro carril de paradero. Entonces, así no se va a poder trabajar. Entonces, esto va a ser todos los días. Aquí también tenemos un circuito de cámaras de vigilancia. ¿Está aportando, en este caso, las cámaras de vigilancia? Cuando yo llegué, me comentaron que a la cámara le falta mantenimiento. Entonces, justo con la municipalidad de acá, Santiago de Caos, el superior Rojas, que es de la gerencia, ¿no?, de la municipalidad, me invitó, para el día de hoy también, para verificar las cámaras totalmente. Y si le falta mantenimiento, con el alcalde, para poder coordinar, para poder darle realce, porque con eso nos puede ayudar. Debe ser un aliado estratégico las cámaras. Así es, las cámaras totalmente nos ayudan, para poder identificar. ¿Cuándo tengo operativas? Efectivamente, como el caso de repente, que tenemos tres menores retenidos, un mayor se fue a la fuga, al momento de la intervención, pero las cámaras nos va a ayudar bastante. Por eso, voy a realizarse bastante con las cámaras, para poder que nos apoye. Gracias. La tarjeta de circulación, la cual todavía no nos entrega lo que es ASCOPES. ¿Por qué no nos entrega? Tenemos el voucher, el comprobante, porque todavía están pasando revisión los carros. ¿Ese es el transporte de ASCOPES? El transporte de ASCOPES. Ahora, si el señor dice que nadie va a salir, tú tienes que bajar, ni un carro tiene que irse. Nadie, nadie, nadie. Pero ya se están yendo, ya ves. Nadie tenemos, estamos que vamos a plantar, porque nadie va a salir. Acá está el recibo que hemos pagado, ya ves. ¿El recibo tenemos? Este es el recibo que hemos pagado, ya ves. Ya pasamos revisión, ya pasamos todo. No nos da transporte. ¿Y ahora por qué no le da transporte a la provincia, si ustedes están pagados ya? Porque todavía están pasando la revisión. ¿Pero los que están pasando ya tienen todavía? No, no, es que se viene pronto. Esta es la tarjeta antigua, ves. Esta es la tarjeta antigua. No nos da nadie, porque como se llama, ha habido cambios también de gerente. Ya, por eso es que están, ellos también tienen su razón por qué no dan, ¿no? ¿Esa tarjeta lo renuevan al año? Al año, al año. ¿Y qué tiempo les dan para que les puedan entregar ya así, como tal cual, como tarjeta? O sea, desde el mes de diciembre se están haciendo las revisiones de vehículos a todas las empresas. Mientras tienen su recibo, ellos les han dicho que pueden circular. Ahí está el transporte, está en la T, ¿por qué no lo llaman? ¿Pero por qué no lo llaman usted y que se comuniquen con la policía? No tenemos, la policía lo tiene de transporte.